Canto para no llorar Y disipar mis dudas y mis tormentos Canto en agradecimiento al creador del universo Canto para sopesar a pinos y desaciertos por caerme y levantar Canto para no llorar Y disipar mis dudas y mis tormentos Canto en agradecimiento al creador del universo Canto para sopesar a pinos y desaciertos por caerme y levantar Canto a la madre que con amor pervoroso Tierno y grandioso exaltan a la mujer Y en mi vergen, tibios blancos y azucenas Margaritas y cayenas Que adornan con su hermosura Desbordantes de ternura Dignas de amar y querer Canto a la madre que con amor pervoroso Tierno y grandioso exaltan a la mujer Y en mi vergen, tibios blancos y azucenas Margaritas y cayenas Que adornan con su hermosura Desbordantes de ternura Dignas de amar y querer Dignas de amar y querer Canto a los amaneceres Atardeceres al sol radiante y la luna Canto al campo y la laguna A la sabana y su anchura Canto al infinito mar Que ayudan a desgranar mis penas Que ayudan a desgranar mis penas Una por una Canto a los amaneceres Atardeceres al sol radiante y la luna Canto al campo y la laguna A la sabana y su anchura Canto al infinito mar Que ayudan a desgranar mis penas Una por una Canto a los amaneceres al sol radiante y la luna Y en mi vergen, sirios blancos y azucenas, margaritas y cayenas, que adornan con su hermosura, desbordantes de ternura, dignas de amar y querer.